Hola, yo soy Cindy Pérez Villadiego, soy una mujer negra, afrodescendiente, hija del Caribe Sabanero. Nací en la Unión Sucre y también soy de Caucasia, actualmente vivo en Itagüí, Antioquia. Y bueno, me apasiona el poder compartir, el poder construir en colectivo. Y me hago muchísimas preguntas desde los feminismos negros, desde los feminismos decoloniales, que me han permitido cuestionar muchas de las razones por las cuales tomaba algunas decisiones relacionadas con mi cuerpo y en especial con mi cabello.